Gritos de ayudas, polémicas, teorías conspirativas y disculpas Ahí está culpando ya al jurado Amber pide ayuda, busca limpiar su imagen ya que no tiene el dinero para pagarle a Johnny Depp Ahora os veo juntos, que vives en otra casa, pero muchas gracias Él ya está saliendo con alguien más Descubren al amante de Piqué, una zapata de 20 años, fuertes actualizaciones Christian Nodal sale de un escándalo para meterse en otro Un incómodo momento con Nodal se vuelve viral en las redes y actualizaciones con respecto a su polémica con J Balvin Gran ausentes en este balcón son Meghan Markle y el príncipe Harry ¿Qué sucede con la familia real y por qué surgen teorías conspirativas? Liam Payne está en realidad con su compañero compañero de One Direction, Zayn Malek Luego de la controversial entrevista, Liam Payne en One Direction pide disculpas públicas Yo no creo que tú calles en esta La broma de Anita que se apoderó de las tendencias junto a su nuevo logro Buenas gente, ¿cómo están? Feliz viernes Tenemos fuertes actualizaciones el día de hoy, así que pónganse cómodos Como ya saben, mi nombre es Candrés Peredo y en este canal hablamos de todo lo que está sucediendo en las redes Para que no se pierdan de nada, no olviden darle clic a este botón rojo para suscribirse Y activen esta campana de notificación con todas las notificaciones Así YouTube les va a avisar tras que suba un nuevo video Les estaré subiendo cápsulas al instante por TikTok Acá les estoy dejando mi perfil para que me sigan Pero bueno, ahora sí, sin más preámbulos, empecemos ¿Puedo pagar un 10.4 millones de dólares? Oh no, absolutamente no Amber Hart no tiene dinero para pagarle a Johnny Depp Y ahora su publicista inicia una campaña para poder limpiar su imagen Veamos esta fuerte actualización Ahí está culpando ya al jurado Donde manifestó que Amber quiere apelar el veredicto Gente, tenemos fuertes actualizaciones luego de la derrota de Amber Hart en el juzgado Como pueden observar en la pantalla, los medios estaban reportando de que su abogada principal Inició una gira de medios para poder limpiar la imagen de Amber a como dé lugar Como pueden observar, los medios inclusive reportaban La abogada de Amber Hart dice que no puede pagar la indemnización a Johnny Depp Y que apelará Tiene excelentes motivos para ello, pero ¿cuáles son estos? Los medios sociales fueron parte de esto y fueron desequilibrados ¿Tú crees que eso tuvo un efecto en el caso? Sí, definitivamente El jurado tenía noción de todo esto, lo que estaba pasando Y la abogada dice, ¿cómo no pueden tener esa información? Llegaban a su casa, tienen familias, las familias están en los medios Teníamos un descanso de 10 días por la conferencia judicial Por parte de la jueza, acuérdense que descansamos 10 días aproximadamente Bueno, una semana completa Y no había manera de que no hayan sido influenciados por las redes sociales Ahí está culpando ya al jurado Solamente para refrescarles la memoria Amber le tiene que pagar a Johnny Depp 15 millones de dólares Y Johnny le tiene que pagar a ella 2 Luego de sacar las cuentas y un ajuste que hizo la jueza En total son 10.4 millones de dólares los que Amber le tiene que pagar a Johnny ¿El jurado notó que ella nunca derramó una lágrima real? El jurado respondió, sí ¿Cuál dirías que fue el momento en que dijiste no? Si ella miente sobre esto, miente sobre todo Él respondió, yo diría que la donación barra promesa de caridad Ahora, ¿por qué la abogada principal de Amber Hart se está pasando por los medios de comunicación en Estados Unidos? Lo que sucede es que acaban de revelar que Amber Hart no tiene el dinero para pagarle a Johnny Depp ¿Ella planea declararse muy pronto en bancarrota? Sin embargo, se revela que las productoras más grandes de Hollywood ya no quieren trabajar con ella Ernie, Elaine Charlson, Brettohoff, buenas tardes a ti Buenas tardes a ti La primera pregunta, ¿cómo está Amber? Vimos a ella escuchando ese verdict Es por eso que la publicista de Amber está contratando a un nuevo equipo de marketing Para poder limpiar su imagen y de alguna manera volver a conseguir un papel Según lo que está diciendo la abogada de Amber en diversas entrevistas Ellos van a pelar este resultado Supuestamente tienen buenos motivos Por ejemplo, dice Incluso habíamos tratado de conseguir la sentencia del Reino Unido Porque él ya había tenido su oportunidad allá y la perdió Supuestamente, y lo que nos dice ella es que habían muchas pruebas que no llegaron O que la jueza no permitió que ingresen Así de categórica fue Elaine Brettohoff, la abogada de Amber Heard Durante una entrevista en el programa USA Today Show En las redes sociales ha crecido una crítica muy grande con respecto a Amber Heard Y lo que dijo también la abogada en las entrevistas Ya que dijo que fue una gran pérdida para las mujeres del mundo entero Citando sus palabras Amber tenía pruebas, fotografías y videos Y aún así el juzgado decidió no creerle Imagínense las mujeres que no tienen pruebas Según lo que nos dijo Elaine Brettohoff Que esta es una pérdida para las mujeres Y que Johnny Depp solamente ganó porque era una celebridad Sin embargo, los entrevistadores en ninguno de los canales se la pusieron fácil Ya que le dijeron Ella también es una celebridad Y Johnny Depp también mostró pruebas Sus pruebas fueron más fuertes y más pesadas que las de ustedes Según lo que se informa también en los medios de comunicación No habría manera de que ellos puedan apelar Y de hacerlo lo más probable es que vuelvan a perder Ahora veamos un video que él colgó en su último día como miembro del jurado Un video en donde también habla que el hecho de que Amber Heard los haya estado mirando Cada vez que hablaba, lo incomodó mucho Es por eso que Amber y su nuevo equipo de publicistas van a hacer todo lo posible Para limpiar su imagen, para que ella vuelva a conseguir un papel y bueno, pueda saldar esta deuda Aquí quiero preguntarle si con mucho respeto ¿Ustedes creen que ella pueda lograrlo? Ahora os veo juntos Que vives en otra casa Bueno, muchas gracias Él ya está saliendo con alguien más Medios en España descubren al amante de Piqué Y gente, la fuerte polémica con Shakira y Piqué continúa entre las principales tendencias Como pueden observar, los medios reportaban de que ya encontraron al amante de Piqué Aparentemente la pareja hubiera puesto fin a una relación que tienen de más de 12 años Y muchos están a la espera de una supuesta declaración pública que harían en cuestión de días La última canción de Shakira se llama Te Felicito Y tiene algunas letras que también Que, o sea, como ¿No será promoción? No creo en eso Es como si hubiese hablado de una infidelidad y que cómo actúa él tratando de esconder todo ¡Qué pena! Acá les voy a leer lo que dijo la revista Quore el día de hoy a través de las palabras del periodista Emilio Pérez Citándolo dice Una joven rubia de unos 20 años de edad Ella se encuentra estudiando y trabaja como azafata en eventos Supuestamente esa sería la joven con la cual Shakira encontró infragante a Piqué Sin embargo, según estos periodistas, se la ha visto acompañada de otras mujeres Una modelo de 20 años sería la causante de que la colombiana votara a Piqué de su casa Y hasta le quitara las llaves de la entrada Mientras tanto, la supuesta soltería de la colombiana parece llamar la atención de un galán de Hollywood Y a Shakira parece no disgustarle la idea Recientemente para medios de comunicación se le preguntó a Gerard Piqué por qué no está casado con Shakira Ya que recordemos que en papeles ellos no tienen un matrimonio Y él dijo Me gusta como estamos ahora Tenemos dos hijos Funcionamos bien como pareja No necesitamos estar casados Estamos bien En un podcast también Piqué reveló que le gusta mucho tener una privacidad con Shakira Que ha hecho lo posible para alejarse de los medios de comunicación Y que ellos no especulen acerca de su relación Cosa que como podemos ver no está sucediendo Inclusive en ese podcast él había relatado como en una ocasión le tiró huevos a los autos de periodistas que estaban cerca de él Es duro tener la prensa ya no tan solo deportiva Que esta ya es jodida Pero también del corazón pendiente de vosotros Y de cada dos por tres que sí, no sé qué Hace cuatro años Tres o cuatro años Que no nos siguen nunca ¿A raíz de algo? Tiro unos huevos en el coche de uno de ellos No, me lo veo Te lo juro Desde una montaña me fui ahí, me escalé Les tiré cuatro o cinco huevos, explotaron ahí en el coche Y ya nunca más vinieron Los rumores de infidelidad siguen creciendo día a día Y todo porque los internautas están prestando atención a las publicaciones O bueno, a las actitudes de ambos, especialmente en Instagram Han evidenciado de que Piqué no ha dejado sus me gustas o comentarios en las fotografías de Shakira Y Shakira ha hecho lo mismo para con él Inclusive el 10 de mayo, el Día de la Madre, Piqué no comentó o le dejó su me gusta a la publicación de Shakira Sin embargo lo hizo en la de sus amigos Ni Shakira ni Piqué han dicho nada por el momento y ellos están guardando un silencio Christian Nodal sale de un escándalo para meterse en otro Aparece un polémico video de Christian Nodal con una fanática que está dividiendo las opiniones de las redes Tenemos eso y actualizaciones con respecto a la polémica Christian Nodal se encuentra nuevamente en la polémica El nombre de Christian Nodal nuevamente se apodera de los principales titulares en México y otros países de Latinoamérica Como pueden observar, los medios reportaban de este incidente que tuvo con una fanática Que tiene a los usuarios con opiniones divididas Incluso una fanática no quiso que la besara en la boca Y bueno, aquí pudimos disfrutar su nuevo look desde todos los ángulos Como pudieron ver gente, ese fue el polémico video en cuestión Hay muchas personas que creen que de hecho simplemente fue un malentendido a la hora de despedirse Sin embargo hay otros que creen que se ve como la chica no quería recibir este beso Nodal de igual manera se lo da Los usuarios en Twitter debatían Se ve claramente como le iba a besar en la mejilla y la morra se movió varias veces Incluso vean como lo último la agarra de la cabeza para darle un beso Para muchos las personas están exagerando y sacando las cosas de contexto Para otros él no debió hacer esto Todo sucedió en Sonora cuando el cantante se presentó en la clausura de la edición número 20 de las fiestas del Pitic Y salió a convivir con sus fans para tomarse fotos con ellos El momento incómodo fue captado y difundido por el programa El Gordo y la Flaca En el clip se puede ver que la fan se voltea hacia Christian Nodal Y él la intenta dar un beso pero hay confusión y ella lo esquiva para que el beso no sea en la boca De igual manera recordemos que él estaba a punto de lanzar su tiradera con J Balvin Había prometido que a eso de las 2 o 3 de la tarde hora de la Ciudad de México Él iba a lanzar esta canción y tuvo a todos los fanáticos esperando Volviendo su nombre a las principales tendencias y esto no sucedió Christian Nodal brilló por su ausencia sin embargo subió estas fotografías a Instagram Les dejo ahí ustedes para que traten de interpretar de qué se trataba Hay un video de hecho que se volvió viral en la red social TikTok Donde hacía referencia a una tiradera y quizás ya la tenía preparada desde antes Muchos consideran que se trata de una estrategia de marketing Otros creen que en realidad ya lo habían pautado con J Balvin O quizás se está tomando muy mal esta broma Que bueno, para algunos es broma, para otros no Recuerda que los accidentes aéreos existen y esas mamadas no se controlan Uno no decide esas cosas que pasan Y dime tú de qué sirve que llegues a tus conciertos llenos, súper llenos Si tu música no llena nada Otra cosa que los fanáticos han prestado mucha atención es que en las historias de Nodal Él hacía referencia a los accidentes aéreos ¿Una manera de asustar a J Balvin porque él se encuentra de viaje en Arabia Saudita? Cual sea el caso, los fanáticos están preocupados por la salud mental de Nodal Un comentario que se repite en mi anterior video ¿Ustedes qué opinan? Gran ausentes en este balcón son Meghan Markle y el príncipe Harry Que no están ahí a su lado La familia real se apodera de las tendencias Entre celebraciones, preocupaciones y bueno, teorías conspirativas El inicio de las celebraciones por el jubileo de platino de la reina Isabel Gente, estoy seguro de que han visto alguna noticia relacionada a la reina Isabel Muchos medios estaban informando que es el jubileo de platino Y por qué Londres estará cuatro días de fiesta Lo que sucede es que la reina Isabel II estuvo en el balcón del palacio de Buckingham Celebrando los 70 años que lleva en el trono Y muchísimos fanáticos se encontraban allá afuera del balcón Con sombreros de fiestas, tiaras y bueno, otros adornos para celebrar esta festividad Por estos 70 años en el trono sobrevolaron 70 aviones de combate sobre ella Pero todas las miradas estaban centradas, por supuesto, en Meghan y en Harry Los duques de Sussex, quien hace dos años no se les veía junto a la familia real después del famoso Mexic A raíz de este número, muchas personas han sacado sus teorías conspirativas Acerca de si es ella, si no, qué está haciendo el palacio para mantenerla Bueno, no quiero entrarme a fondo porque ustedes saben que YouTube es sensible con las teorías conspirativas Pero se imaginarán, así que estaré leyendo sus comentarios Otra cosa que llamó mucho la atención fue Meghan Markle y el príncipe Harry Por primera vez luego de mucho tiempo fueron vistos nuevamente con la reina Isabel Sin embargo, no quisieron mantenerse cerca Ella es una persona muy especial que siempre ha estado en nuestras vidas Y es la estabilidad del país La gente viene de todos lados para ver este desfile que es el mejor espectáculo del mundo Ellos fueron captados por los medios de comunicación celebrando esta festividad Sin embargo, optaron por no estar en el balcón e irse más lejos En la oficina mayor general El periódico The Sun fotografió a Meghan Markle jugando con los niños ahí en la oficina Fíjense que son 70 años de un reinado que comenzó cuando la reina Isabel II apenas tenía 25 años Una permanencia hada en el trono que es celebrado con un desfile militar del que hablábamos anteriormente Y con la presencia de muchos miembros de la realeza Muchos medios de comunicación hacían comparación con la princesa Diana Y cómo ella no se llevaba bien con la familia real Es por eso que también crecen las preocupaciones y las teorías de por qué se alejó Harry y ella Algunos creen que ahora que están ahí pudiese pasar algo Pero bueno, como les digo, simplemente son rumores en las redes ¿Ustedes qué creen? Liam Payne está en realidad con su compañero compañero de One Direction, Zayn Malek Luego de una polémica entrevista y de enfurecer a muchos en el internet El integrante de One Direction, Liam Payne, pide disculpas públicas Gente, y esta noticia digamos que era de esperarse Como pueden ver, los medios de comunicación estaban reportando que Liam Payne se disculpa En especial con Zayn Malek tras fuertes declaraciones que hizo en un podcast sobre One Direction La prensa tradicional estaba haciendo alusión a una serie de tweets que les voy a mostrar a continuación Pero déjenme que les explique un poco más Liam Payne por presuntamente sacar al aire los trapitos sucios de sus antiguos compañeros En el anterior video hablamos acerca de la fuerte entrevista que tuvo Bueno, polémicas declaraciones que enfurecieron a muchos Y nos hicieron notar la mala relación que hay entre algunos integrantes de esta popular banda Para los fanáticos, lo que más impactaba y enfurecía sobre esta entrevista Fue cómo habló de la vida privada de Zayn Malek Según se reportaba, aseguró de que el cantante nunca tuvo apoyo de su familia Sobre todo tras los problemas con su expareja Gigi Hadid, con quien tuvo un bebé el año 2020 Él nos decía que tenía muchas razones para odiar a su ex compañero de banda Y bueno, profundizó acerca de la vida privada, problemas y cosas que molestaron a los fanáticos Es por eso que vienen estos tweets Nos dice Estaba diciendo que siempre habrá cosas en las que no estemos de acuerdo Pero que siempre, siempre estaré de su lado Eso es la familia Zayn es mi hermano y lo apoyaré por siempre Si bien los otros integrantes de One Direction no han dicho nada al respecto Los fanáticos muy molestos decidieron contestarle Muchos tomaron la red social TikTok para subir videos donde demostraban que Liam Payne De hecho, es el menos famoso o quizás talentoso de toda la banda Cabe recalcar que tenemos el otro lado de la historia Quienes apoyan a Liam Payne Y consideran que sí Y consideran que esta entrevista fue un desliz en su carrera Y que ya pedió las disculpas pertinentes Quiero preguntarle, gente, ustedes qué opinan La cantante Anita decide jugarles una broma a muchos de sus amigos famosos Y todo tiene que ver con un nuevo logro que pocos obtienen Gente, el nombre de Anita se acaba de apoderar de los titulares Fue por una broma que hizo Sin embargo, ella obtuvo su propia figura de cera en el museo de Madame Tussaud en Los Ángeles Esta figura hiperrealista de la cantante tardó nada más y nada menos que seis meses en terminarse Me corrijo, en realidad fue en Nueva York y fue revelada en el Times Square el día de hoy Aprovechando las celebraciones y la felicidad Anita quiso hacerles una broma a sus amigos Decidió hacer videollamadas a distintas celebridades y ver cómo reaccionaban O hasta dónde creían que de hecho era Anita J Balvin fue el que duró más tiempo Este prestigioso museo de cera no hace figuras de cualquiera Para ellos, Anita es considerada como el mayor nombre femenino internacional de Brasil ¿Ustedes qué opinan de esta figura de cera, gente? Siempre he visto algunas que no se parecen para nada Así que quiero que me digan ustedes si se parece a Anita o no acá abajo en los comentarios Y vaya manera de cerrar la semana, gente Quería agradecerles por acompañarme Comentarles de que ya superamos la meta del medio millón en TikTok Y vamos por la del millón Con su apoyo sé que lo voy a lograr Así que nuevamente, gracias Como saben, mi nombre es Candrés Peredo Y en este canal hablamos de todo lo que pasa en las redes No se olviden darle click a este botón Y activar la campana de notificación Conmigo hasta el siguiente video Que tengan un excelente fin de semana Nos vemos